Y fíjese usted que tras casi dos meses prófugo fue detenido en la Ciudad de México el exalcalde de Toluca, Raimundo N., quien tras un operativo fue llevado e ingresado al penal de Santiago, esto en Almoloya. Los detalles los tiene mi compañero Gerardo García, que es corresponsal precisamente allá en el Estado de México. Gerardo, ¿qué tal? Infórmanos cómo fueron las circunstancias de este hombre que hace varios meses estaba siendo buscado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Lupita, y también a toda nuestra audiencia. Así es, el exalcalde de Toluca, Raimundo N., ya ingresó al penal de Santiago, en Almoloya de Juárez, luego de ser detenido, y esto tras estar 55 días sustraídos, sustraído de la acción de la justicia. El turista fue detenido, como bien lo comentas, en la colonia de Indadita, en la delegación Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, en la madrugada de este jueves, donde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que se coordinó con su homóloga capitalina. Además, también hubo la intervención de las fuerzas federales. En la capital del país fue llevado a las instalaciones del Ministerio Público Estatal, estas ubicadas en Toluca, en el que estuvo por más de dos horas por una certificación médica. Fue a las diez con dos horas que salió de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México e ingresó a las diez con treinta y un horas a la cárcel, por lo que en las próximas horas deberá ser presentada en audiencia ante un juez para que responda por el delito de secuestro exceso en su modalidad de extorsión. Hay que recordar que la búsqueda de Raimundo Aume inició el 24 de noviembre en la noche y se excedió a nivel internacional, dado que el día 30 de este mes ya tenía activa una ficha roja con la Interpol. Él fue acusado por su ex esposa, Liliana, por el de este delito de secuestro exceso en contra de su papá y que al final sí se vio beneficiado con esa presión. Además, él, la justicia mexiquense, ha buscado a sus ex colaboradores, de los cuales tres ya han sido detenidos, incluso ya vinculados al proceso, destaca entre ellos el que fungía como coordinador de asesores cuando él estaba al frente del Ayuntamiento de la capital mexiquense y ya precisamente, ya procedemente se detuvo a su particular de este y después a un policía municipal. Y así es como va la situación en las próximas horas, deberá de llevarse esta audiencia inicial de imputación para que ahí el PRI se aconozca de esta situación, de este delito que se le está imputando y vamos a estar muy atentos. El reporte desde el Estado de México. Gerardo, entonces había secuestrado a su suegro porque la esposa había determinado que se iba a separar y esto no le gustó, por eso tomó esta acción. Sí, toda esta narrativa de los hechos, de cómo estuvieron, incluso ya fue retomada en audiencia cuando se les fue vinculado al proceso a sus ex colaboradores y también al policía municipal. Así es lo que hubo, lo que detenó todo este caso fue precisamente delgado de esa separación y que hoy la ex esposa de El Mundo N tenía en su poder cierta documentación que él le exigía que le entregara y el cometer este delito también abusando de su cargo de servidor público. Fue como la persona para tener esta información, este documento personal así que ha manejado. No se ha dado mayor información, pero en la audiencia del día de mañana van a estar dando a detalle de qué era esa documentación personal que sirvió para presionarla y que fuera entregado y que derivó en toda esta situación que hoy ya concluye o una parte de ella con su ingreso al penal de Santa Edita en el Mólogo de Juárez. Muy bien, pues Gerardo, muchas gracias por el reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno.